Ya hemos revisado a los mejores jefes en videojuegos de Spider-Man, es momento de hacer lo mismo con aquellos villanos que me dejaron con ganas de más o de plano son una decepción por donde lo quieras ver. Desde luego es posible que me falte alguno en la lista, así que deja la tuya en la caja de comentarios, ponte cómodo, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. Bueno, estamos del menos al más peor, así que debo colocar al misterio de Marvel's Spider-Man 2. Fue un villano que yo esperé con muchas ansias en el juego de Insomniac Games y me habría gustado que tuviera más participación en el modo historia. Esto no solo no sucedió, fue relegado a segmentos secundarios donde Miles enfrentó a sus retos como si se tratara de Skrubble y al final de estos somos recompensados con una batalla de jefe, una de hecho muy simple para el personaje que es. Teniendo en puerta las capacidades de la Playstation 5 me esperaba un despliegue técnico sin igual, algo con lo que de hecho Insomniac ya está acostumbrado ya que mostró segmentos bastante alocados en por ejemplo Ratchet y Clank. En mi mente esto sería más disbaratado jugando con las perspectivas del jugador, pero al final nos quedamos con muy poco de esto y la dificultad tampoco resulta retadora. Una verdadera decepción la parte de misterio y mira que su historia de redención como la de otros villanos es interesante pero nada más que eso. Sin salirnos de Marvel's Spider-Man ahora platiquemos del primer juego, que tiene algunos combates muy buenos pero hay dos en específico que me defraudaron muchísimo y son las batallas en dúo, especialmente las que entablamos con los integrantes de los Sinister Six. Ya no se diga que habría sido genial luchar contra los seis juntos, aunque es mucho pedir técnicamente hablando, pero es que siento que al menos cada uno merecía una batalla individual para que se pudiera dar rienda suelta a sus habilidades. Rino por ejemplo es muy interesante en el juego de Miles Morales, pero en el 1 se siente nerfeado para que puedas enfrentarte a él y también a Scorpion. Como si en algunas ocasiones esperaran su momento para atacar, pudieran hacer algo más agresivo siquiera. Mismo caso con Electro y Vulture que están armados para que puedas contenerlos a los dos, me habría gustado tener luchas individuales y ya después en parejas para aumentar el reto. Es que cuando Peter cae cansado porque los villanos se unieron, yo no me identifico porque es demasiado sencillo. Spider-Man 2 Enter Electro es un juego con muchos problemas, el más importante es que su plantilla de villanos es mucho más aburrida que en el juego anterior, pero eso no justifica que Hammerhead fuera tan simple como enemigo. El sujeto se lanza contra ti o utilizará sus armas de fuego para atacarte a distancia. El chiste es que debes torearlo y es sumamente sencillo, no existe una recompensa tan gratificante como cuando electrocutas a Rino en el primer título. Simplemente hay que golpearlo hasta que la barra de vida esté vacía. Esto lo convierte en un mero trámite para seguir avanzando en la historia y no es el único decepcionante en este juego. También está nuestro queridísimo Electro de la batalla final. Un personaje que parece una parodia de sí mismo durante toda la historia y cuando debería parecer amenazante por haber conseguido los poderes de un dios, resulta sumamente vulnerable por los generadores de donde obtiene su poder. Mira que el monstruo Oak del primer juego era decepcionante, pero al menos tenía el factor de la ansiedad cuando te perseguía. Electro no logra ni la mitad de eso en su combate. Y no sé si soy yo, pero la voz que le pusieron hace que no me pueda tomar en serio nada de lo que dice. Algo interesante que decir de esta pelea, sí, de hecho tuvo dos versiones a causa del 9-11. Tengo un video explicándolo por si lo quieren checar. En la misma línea de lo aburrido y simplón, tenemos al Doctor Octopus de Friend or Foe. Y créanme, a este personaje desgraciadamente lo vamos a mencionar varias veces en el top. A pesar de que en el juego de 2004 tuvimos un combate realmente interesante, incluso el de PlayStation 4 es un despliegue de emociones brutal, la mayoría de ocasiones se nota que los desarrolladores no sabían qué hacer con él o ella, en el caso de Shattered Dimension que es igual de mediocre. En Friend or Foe revivimos combates de las películas de Sam Raimi, y el primero al que debemos confrontar es al no tan amigable Doctor. Por la propia naturaleza del juego, el combate es de lo más simple, con dos generadores que debemos destruir para que Octavius baje a repararlos y así sea fácilmente golpeado. Solo debes tener cuidado con los disparos a distancia y ya está. No es que el juego de forma general tenga grandes peleas, pero la dinámica de este es de lo más equis que hay. Y luego pasamos al Kimping de The Amazing Spider-Man 2, un villano con una dinámica muy interesante a lo largo del modo historia, pero que jugablemente se quedó corto, muy corto. Primero, cuenta con una sensación extraña, se supone que lucha con un estilo de sumo que termina replicando de hecho varios combates de Rino. Corre hacia ti, lo esquivas, estrella y le pegas. La cosa se pone más interesante cuando llama a sus esbirros, incluso ha llegado a darme dolores de cabeza cada vez que lo rejuego, pero no sé, es demasiado caricaturesca su forma de pelear. Nunca me lo pude tomar en serio. De paso, Electro o el Duende Verde en este juego también están hechos con las patas, así que el problema en general es todo el título. Pero regresamos a PlayStation 1 para hablar de Scorpion, mismo al que me habré enfrentado un millón de veces, pero hoy me parece uno de los combates más aburridos de todos los juegos del Hombre Araña. El sujeto se queda indispuesto momentáneamente con telarañas, y a menos que lo golpees no te va a prestar atención, pues este quiere asesinar a JJ Jameson en venganza por convertirlo en un monstruo. La única forma en la que te ataca con la cola es si te pegas al techo, por lo que es un combate demasiado sencillo y que no aprovecha las capacidades del personaje para nada. Vaya upgrade que le dieron en The Movie Game donde el sujeto estaba roto y ahí sí te la podía partir enterita. Ahora quiero dedicar un espacio para hablar de Venom en Spider-Man 3, más concretamente la versión de PlayStation 2 y PSP. Mientras Sandman cuenta con batallas bastante interesantes, el simbionte solo es un saco de boxeo que una vez le agarras el truco como que un gran final no es. A diferencia de su contraparte de 360 que requiere un poco de ruido para volverlo vulnerable momentáneamente, este solo necesita que te posiciones en su espalda para golpearlo, o esperar a que termine sus combos para que aproveches y ataques, cosa que puedes hacer con todos los enemigos. Y ya está, ese es Venom. Venom, señores. Por no decir lo decepcionante que es el enfrentarte a este en el patio de la construcción en vez de estar rodeado de los barrotes como en la película. Todo mal, amigo, todo mal. Quisiera decir que vamos a dejar en paz el icónico juego de PlayStation 1, no, pero no, porque ahora nos toca otra versión del Doctor Octopus. Con este la creatividad se fue de sabático, cariño, pues estamos ante un encuentro muy raro. El Doctor estará protegido por un escudo y tendremos que esperar convenientes interruptores que bajarán cada cierto tiempo y que sirven para apagarlo. Además, esto hace que los tentáculos se atoren momentáneamente dejándolo a merced de ti, lo cual, otra vez, es muy raro. ¿Qué tan tonto tiene que ser este Octopus como para poner el control de apagado afuera del escudo que lo está protegiendo? No tiene sentido. Además de que como lucha contra un Doctor Octopus, esta podría ser de cualquier otro villano y no habría ninguna diferencia. Se nota que no sabían qué hacer con este combate, pero querían al villano dentro de la historia, así que hicieron lo que fuera que les vino a la mente para resolverlo en gameplay. Y mira nada más. Reitero, el monstruo Ock al menos tiene esa sensación de ansiedad y estrés porque te está persiguiendo y no sabes para dónde correr. Pero esto que le hicieron al Doctor Octopus no tiene madre. Me sorprende lo mucho que avanzó la tecnología en muy pocos años para que tan solo en 2004 ya tuviéramos un encuentro más que digno, pero mientras tanto nos quedamos con esto. Y para cerrar, tenemos que hablar del más mediocre de los villanos. Ninguno es tan malo como el nido Venom en Spider-Man Web of Shadows de PlayStation 2 y PSP. ¿Qué es esta cosa? No te preocupes, te lo voy a explicar. El contexto de esto es que el chacal ayudó a crear este nido inútil que encontramos en Central Park. Sí, tiene muchas diferencias con la versión que todos conocen. Cuando iba en la secundaria, un amigo me vendió que finalmente tenía el nuevo videojuego de Spider-Man. Llegué a su casa emocionado para probarlo y se le olvidó el detalle de que tenía la versión de PlayStation 2. Lo curioso es que cuando lo jugué por mi propia cuenta, no dejé de encontrarme con esta decepción constantemente. Es muy triste. Como te imaginarás, nuestro deber es destruir esta cosa. Lo cual, reitero, fue muy triste porque los trailers te vendían al Venom de 5 cabezas gigante y luego te topabas con esto. Se supone es la misma historia, dude. Apenas derrotas o detienes lo que sea que le hagas a esta cosa, el juego no mostrará una cinemática final, sino que tendrás un texto de felicidades al basta de la ciudad. Corte, se acaba, salen los créditos. ¿Qué demonios? No sé qué más puedo decir al respecto. Han pasado los años, he jugado muchos videojuegos de Spider-Man para los videos de diferentes versiones. Jamás me he encontrado con algo tan aberrante como esto. Y seguramente ameritaría menciones honoríficas porque, desgraciadamente, las batallas de jefes en estos títulos no son tan sorprendentes. Así que déjalas acá abajo en los comentarios y te leeré con mucho gusto. Y esos, gente, son los peores jefes en videojuegos de Spider-Man. Traía estos dos videos atorados desde hace mucho rato, pero finalmente están aquí. Si les gustó, suelten un like o un dislike. Da lo mismo. Si quieren más contenido de videojuegos, pueden visitar la red Gamer, donde encontrarás mucha más variedad que aquí. Igual agradezco a los miembros del canal por su apoyo en este proyecto. Pueden unirse con el botón que está acá abajo. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. Peticiones fuera, los dejo. Y otra, los dejo. Ok. Gracias por ver el video.